Hola amigos, quería mostraros esta nevera completamente plegable, como ya veis, como queda reducida a una mínima expresión. Es una bolsa, nevera, podríamos decir, para lo que sería el almuerzo, la comida. Entonces nada, voy a abrirla para que veáis un poquito la idea. Como veis, tiene aquí bajo bordado la marca nociva. Y bueno, esta es la nevera. Como veis, la parte exterior, os lo digo yo, es de la Oxford 600D. Es este tipo de tela, tipo nylon, dura, resistente. Y la parte interior lleva un buen acolchado. No se llega, obviamente no se va a llegar a apreciar en lo que es el vídeo. Pero bueno, pienso yo que sí que se puede ver que el acolchado no es un acolchado sencillo, sino que es un acolchado bastante grueso. Bueno, el interior, como veis, el fondo va totalmente cosido, lo que son los bordes. Por lo tanto, si unimos la parte de Oxford 600D, que ya de por sí esto es bastante impermeable, con la parte interna, que también es a prueba de agua, por lo tanto, lo que está aquí dentro va a estar completamente protegido del exterior, ¿vale? A nivel de agua y a nivel de humedad. Bueno, el interior, más o menos unos 22 centímetros, por unos 13, ¿vale? Y la altura, más o menos unos 14 centímetros. Bueno, sobre lo que podemos poner dentro, por ejemplo, podemos poner una sandwichera, podemos poner un par de bebidas, como veis, la altura de un bote de Coca-Cola o de cerveza normal. Y aquí podríamos poner otra sandwichera, o sea, que podríamos poner para dos personas sin ningún tipo de dificultad. Dentro de lo que es la nevera, veis que cabrían perfectamente el tamaño de dos sandwiches, ¿vale? En lo que sería la parte baja. También, si lo que queremos es usar, por ejemplo, bebidas, nuestras bebidas frías, yo tengo aquí un par de botellas de Powerade, podríamos ponerlas, y ya veis que también cabrían perfectamente en el fondo, y aquí cabrían dos más. Por ejemplo, lo que sería una barra de estas de hielo para conservar la temperatura. Y así todo. Y entonces lo cerraríamos, y ya veis que es bastante práctico. ¿Vale? Pues bueno, veis que si necesitamos una nevera de estas, yo esta la he visto con buenos materiales. La tela exterior se nota rígida, el acolchado interior hace que vaya a guardar bien lo que son las temperaturas. Y nada, espero haberos ayudado en mostrároslo, y hasta otra. Podríamos también poner... ¡Gracias! ¡Gracias!